En este momento hay 14 puntos y esa ofensiva de Huerta esta noche ha sido bien importante para que la venga. Pero no va a ir fallando a distancia a Liss con el rebote y la trae el mismo a la ofensiva. Identificando a Carmelo contra el cristal. Y Liss expandiendo la cancha. Veamos todo lo que pasa y identifica el cartel. Y ese tiro rápido de ver no es lo que está favoreciendo al equipo de Ponce. Con el empate en media distancia pagando el rebote de Kengue. Y estos señores están todos bien. Para los Uxibarri que en el intento de Kengue. ¡Ay, los goles! 3.997 avance final. 59.53 hay tiempo venido por Ponce. Y los dos tiros rápidos de Ben y de Emory le pasan factura al equipo de Ponce. ¿Qué han estado favoreciendo los Leones? El movimiento del balón, el juego desprendido, los tiros solos. Si tú tomas un tiro rápido y lo fallas contra este equipo de quebradilla, le van a hacer pagar. El hombre que está cerca definitivamente. No hay duda, señores. Tremendo el espectáculo de este equipo de Ponce. ¡Bien, amén!